Continúa el calendario y otras disciplinas han terminado ¿Qué saldo dejaron para Cuba? Nosotros seguimos en conteo centro-caribeño y desandando la misma ruta San Salvador 2023 El segundo título en un deporte colectivo La lluvia que nos cantó un strike Medallas inesperadas en disciplinas poco mediáticas Todo eso y más aquí, ¡móntese en la ruta! El voleibol masculino el regaló a Cuba su segundo título en deportes colectivos En la final, el equipo cubano arrolló a República Dominicana en tres sets para mostrar su superioridad Y no por esperado dejó de alegrarnos Pero, ¿era necesario asistir con la principal escuadra a este torneo en medio de la Liga de Naciones? ¿No podían fogearse a figuras más jóvenes? ¿Qué aporta desde el punto de vista cualitativo esta competencia para el equipo Cuba? Ojalá no nos pase factura en la tercera semana de la BNL La nota curiosa Me sorprendí con este dato Cuba no ganaba el voleibol en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en el sector masculino desde Maracay por 1998 Sencillamente increíble Y llegamos al béisbol El equipo que todos quieren ver ganar y que fue de menos a más en la competencia Hacía rato que no se veía tan bien un equipo a la ofensiva con un promedio colectivo de 390 y 25 extravases en 7 partidos El Pichea lo hizo bien con una efectividad de 2.26 y 44 ponches en 46 como una entrada de labor Y salvo el descontrol de algunos revistas esta área cumplió casi siempre La figura más destacada desde la Lomita Joan Nijera con dos victorias sin derrotas y una efectividad de 2.01 Una verdadera lástima que la lluvia haya impedido la revancha ante México porque había de todo en ese partido Medalla de plata y clasificación a Santiago 2023 un objetivo cumplido Ruta San Salvador 2023 Vamos a las paradas más llamativas en estas jornadas La sorpresa de estos días La medalla de oro en velas en la modalidad Zunfish a la cuenta de Jaimet Juano Desde Cartagena 2006 Cuba no ganaba un título en esta especialidad Además la dupla mixta del SNAI formada por el campeón mundial Nelly Domanso y Sanlai Castro se llevó la medalla de plata Estas dos preseas le sirvieron a Cuba para finalizar en tercer lugar en las velas El ciclismo de pista sacó tres bronces de San Salvador 2023 Las medallas llegaron en la velocidad por equipo femenina en el Omnium a través de Alejandro Parra y en Madison con Leandro Marcos y el propio Alejandro Parra Aceptable Cuba entre bielas y pedales Lo curioso Michael Moyet repitió su presea de bronce de Cartagena 2006 y Barranquilla 2018 en el doble masculino de racquetbol Esta vez junto a Yandy Espinosa Hace 17 años la consiguió con Raúl Martínez su actual entrenador pero además Moyet a sus 42 años ganó otro bronce en individuales Con esas dos medallas el racquetbol mejoró la actuación de Barranquilla 2018 cuando consiguieron una presea de ese mismo color Cuenta regresiva recta final de los juegos ¿Cumplirá Cuba con sus propósitos? Todos seguimos en busca de la misma ruta San Salvador 2023 Gracias